¡Los espíritus! ¡Más mía! ¡Más mía, vas mía! ¡Más mía, vas mía! ¡Más mía! ¡No, no dejes de montar! ¡No dejes de montar! ¡No es culpa! ¡Estamos de siempre! ¿Qué es? Y estamos desde dos días más desnudiendo a nuestro puesto. Se estuvo metiendo mucha gente, se estuvo metiendo mucha gente. Tuvimos pandemia de ayer a las dos de la tarde y no conseguimos porque mucha gente que estaba en la luz y no se metía corriendo. Les dijimos que no hicieron nada, no hicieron nada, para ver que la gente no se va metiendo. Le metían a Reyes de Doña. Te quedaste a nada de conseguir el boleto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!